bienvenidos amigos de velocidad total uso del freno de mano es todo un arte el uso del freno de mano nos va a ser muy útil en curvas de baja velocidad cuando son muy cerradas las curvas ahí si lo aplicamos bien vamos a hacer girar el coche de manera brusca y con ello ganaremos tiempo y quiero decir algo que decía el gran piloto carlos sainz en los rallies el freno de mano nos sirve para hacer de una curva una obra de arte principalmente recomiendo su uso en curvas cerradas otro uso que podemos hacer el freno de mano cuando en curvas abiertas entramos en un subviraje y ya no hay suficiente agarre ni tracción en las ruedas delanteras podemos apoyarnos del freno de mano para hacer girar un poco el auto y hay que evitar jalarlo sin la transferencia de peso correcta porque de nada nos va a servir tiene que ir recargando el auto en ese lado donde vamos a dar la curva subviraje algo que debemos de evitar en la conducción deportiva es el subviraje el subviraje es un error de conducción que en el manejo deportivo no se utiliza no sirve de nada al contrario del sobreviraje que más adelante lo veremos en el subviraje las llantas delanteras pierden tracción con el piso y cuando queremos girar estas no giran todos los autos son vulnerables a entrar en un subviraje ya sea tracción delantera trasera o integral pero en mayor medida se da más en los de tracción delantera y lo que debemos de evitar es girar en exceso el volante justo en la curva porque no va a girar el coche de manera efectiva y se seguirá de frente entonces lo recomendable para contrarrestar esta situación es evitar girar más el volante dado que no hay tracción en esta condición y solamente se deslizarán aún más las ruedas ya bloqueadas no debemos de girar y frenar al mismo tiempo hacer esto en tierra es casi seguro que perderemos la tracción en las ruedas delanteras porque como les expliqué al inicio la inercia la vamos a mandar al frente del auto y lo mejor sería dejar de frenar o dejar de acelerar y reducir el ángulo de giro que estamos dando en el volante con eso estabilizaremos un poco el reparto de peso en el vehículo y nuevamente tendremos tracción esto lo podemos evitar frenando antes de la curva y no en la curva haciendo estos errores que ya les mencioné y porque porque en un terreno resbaladizo es más fácil entrar en un subviraje que en asfalto y más aún en coches como este que son tracción delantera son más propensos a entrar en un subviraje porque las ruedas delanteras se encargan prácticamente de todo de frenar de acelerar o de girar y si me gustaría que se les quedara grabado o muy grabado esto que les voy a decir no importa el tipo de terreno ya sea seco mojado tierra asfalto lo que sea el subviraje siempre es malo evita lo acomode lugar sobreviraje el sobreviraje es la técnica en la cual vamos a hacer girar más la parte trasera del auto es una técnica que se utiliza para aumentar la velocidad a la que se pueden tomar las curvas y en superficies resbaladizas será nuestro mejor aliado se suele utilizar esta técnica para contrarrestar o evitar el subviraje los coches de tracción trasera por sus características son más propensos al sobreviraje dado que entregan la potencia a las ruedas traseras en cambio los tracción integral son una combinación de ambos tanto del tracción delantera como del tracción trasera la tracción integral en forma general se comporta como un tracción delantera en la parte inicial de la curva cuando frenamos y cuando comenzamos a acelerar pero ya pasando el ápex de la curva su comportamiento es más similar al de un tracción trasera en un tracción delantera como este por su naturaleza obviamente no te va a entregar nada de potencia atrás por lo que acelerando no podremos inducirlo a un sobreviraje como lo haríamos en un tracción trasera pero aquí en estos coches si se puede inducir ocupando la transferencia de peso ya que lo inducimos en el sobreviraje vamos a controlar la dirección del coche girando el volante en la dirección contraria si la curva es a la izquierda y ya entramos en el sobreviraje tenemos que girar el volante hacia la derecha y a la par vamos a acelerar dejar de acelerar o frenar así vamos a ir controlando la dirección si aceleramos más mientras vamos contra volanteando normalmente la parte trasera se va alineando con las ruedas delanteras o sea se va reduciendo el sobreviraje en un tracción delantera pero si necesitamos girar más la parte trasera podría funcionarnos desacelerar momentáneamente o inclusive frenar eso incrementará el sobreviraje posteriormente tendremos que acelerar y desacelerar para ir controlándolo es un juego de mover los pies de acuerdo al tipo de curva y al grado de sobreviraje que llevemos en ese momento y entre más sutiles sean nuestros movimientos con volante acelerador y freno mejor podremos controlar el sobreviraje tanto para iniciarlo para mantenerlo que es importante y salir en los vehículos de tracción trasera es diferente técnica se puede inducir al sobreviraje ya sea también mediante una transferencia de peso o también aplicando la potencia podremos mantener el deslizamiento porque como ya dijimos te la entrega al eje trasero si reducimos la presión en el acelerador podremos corregir o limitar un poco el sobreviraje también existe una técnica que consiste en dejar de acelerar por completo en un instante y ahí en ese momento se produce una transferencia de peso que induce el coche a un sobreviraje debido a que perderemos carga y tracción en la parte trasera por eso les digo que es una combinación de ambos y en un rally o en un camino de tierra es mejor no caer en los excesos si vamos jugando mucho con el sobreviraje y nos excedemos vamos perdiendo mucho tiempo lo ideal es buscar un manejo más equilibrado en el cual tengamos tracción espero que les haya sido de su agrado y sobre todo que les sea útil e ilustrativo tenemos anécdota en este vídeo para quien quiera escucharla pues acompáñenos y para quien no pues gracias por ver el vídeo nos vemos en el siguiente año 2008 que fuimos campeones nacionales con el evo 9 y en el año 2009 que fue mi último rally y fue en terracería también ambos rallies de la vamos del campeonato natal es un campeonato latinoamericano con pilotos de todo el continente y les quiero contar esto no ya después de haber pasado transcurrido 25 años de carrera obviamente tomas mucha experiencia y me dio mucho gusto porque estos dos rallies que les voy a platicar obtuve unos resultados fenomenales en el rally montañas en pachuca del 2008 ganamos el evento en el evo 9 del equipo mitsubishi llegamos a la última etapa con 5 segundos de ventaja 4.5 segundos de ventaja hacia rodrigo ordoñes que era un compañero de equipo mío un gran piloto también y un piloto rapidísimo aquí quiero hacerles una cotación porque quiero poner en contexto esto que era una presión extra para mí en ese momento había dos categorías en los evo 9 el la categoría evo 9 que era la que corría yo que era limitada con la brida del turbo y la categoría abierta que era con la brida libre que era la que era el auto que traía rodrigo era mucho más potente y además traía caja secuencial yo traía una caja de seis cambios normal muy bien dicho esto y además que rodrigo rodrigo te saludo además grandes amigos mi admiración hacia él siempre fue un gran piloto éramos compañeros de equipo corriamos para el equipo pimentel pro rally llegamos con 4.5 segundos de diferencia a mi favor la última etapa se hizo en un autódromo en pachuca pero qué creen estaba lloviendo un tormentón enorme me acuerdo muy bien que se me acerca mi hijo alejandro para arrancar estaba un tormentón como les digo la pista resbalosísima y otra atenuante traíamos porque era de reglamento no cambiar llantas entramos al autódromo asfalto lloviendo con llantas de tierra imagínense lo que es eso el hule del neumático es muy duro entonces era como andar en hielo era como un baile como un vals en la pista de lado a lado con un sobreviraje pero como les digo esta era mi fortaleza el asfalto era mi fortaleza y también rodrigo sabía eso entonces empezamos a la tercero cuarta vuelta no recuerdo bien me dice ricardo ya se salió rodrigo porque yo sentía arrancamos cada 10 segundos yo sentía que rodrigo ya me iba a rebasar a la cuarta quinta vuelta pues no lo veía por los espejos no lo veía y como la cuarta vuelta me dice ricardo se salió rodrigo se salió rodrigo y lo vi con el coche trompeando estaba perdido porque eran 10 vueltas estaba perdido para él el rally y ganado para nosotros cae el banderazo después de las 10 vueltas me acuerdo que mi hijo alejandro corriendo a un lado para felicitarme este todos los miembros del equipo porque ya habíamos ganado el rally eso para mí era un orgullo porque no era mi especialidad y llegamos a la última etapa del rally que era en pista era lo mío y pues ahí refrende lo que yo siempre dije mi fortaleza es el asfalto y la lluvia y ya en el último año que fue el año el rally de mi despedida porque lo quise correr porque me invitó el equipo a correr fue el primer rally de la temporada 2009 que fue un rally sierra del tigre aquí en guadalajara pero un rally también de pura terracería tercer lugar muy digno muy bueno porque era un rally con como les dije del campeonato en la cam con pilotos de todo el continente y bueno me dio muchísimo gusto quedar en la tercera posición también en un rally de tierra y a lo que voy es a esto la experiencia que va uno recabando durante tantos años de competencia y el feeling que debes de tener en la tierra es bien importante practiquenlo si ustedes se quieren dedicar a los rallies es progresivo no es al segundo intento ni al tercero es progresivo y con esto llegarán a tener un dominio pleno del coche y conocer sus límites como piloto y con eso me despido gracias por ser parte de velocidad total gracias por acompañarme en tantos años ya y en tantos vídeos y nos vemos en el siguiente mi nombre es alejandro torres si te gusta el canal suscríbete